...desde Mercedes y con el inicio de la temporada, en este martes, primero de junio, churros en heladería Aloysio. A ver, Ramirito. Hay churros, hay churros, churros. Mire, qué lindo, la gente esperando en el local, en el bello local y tradicional de Aloysio. Ah, no, yo no sabía que estaba detrás. Vos sabés que había visto lo primero nada más. Mirá, mirá, Celeste, Juan. Yo estaba por decir, hay distancia, ya están con barbijo, pero me pusieron la imagen de los churros y ya está. ¡Ay, Dios mío! Dame mil. A una fuentecita así nomás, de toda la fuentecita nomás. Mirá, ahí lo sacan. Mirá, mirá. ¡Ah! Pero mirá eso. Pero qué maravilla. Ese fue nuestro amigo Pedro. Poquitos churros. Sí, fue nuestro amigo Pedro Caramelo que fue a tomar las imágenes y se ha traído de recuerdo, obviamente. ¡Ay, mire qué delicia! ¡Mire qué delicia, Celeste, Juan! Ahí seguro. ¡Oh, mirá el relleno! ¡Ay, no! ¡Rellenos con abundante dulce de leche! ¡Me vuelvo loco! ¡Qué rico, qué rico! Bueno, señores, Aloysio, ¿eh? Aloysio con los churros más ricos de la Argentina. ¡Muy bien! ¿Qué le parece? Y sí, ya llegarán esta semana. Vamos a degustarlos. Bueno, sí, es una expresión de deseo. Deseamos degustarlos. Un abrazo grande a la gente de Aloysio. Títulos de general...